Quería mandar un saludo veraniego a mis amigos de KIA en zona. Hay que decirlo, ¿no? Los seguidores de la NBA están en los festivales, en los festivales de música, o gran parte de ellos. La verdad es que se me acercan constantemente para hablar de NBA, ¿no? Con sus camisetas de todos los equipos, ¿no? Ganan los Cubs, ganan los Warriors, y todos quieren hablar de NBA. Ahora, están muchos preocupados por el futuro de Kyrie Irving en los Cubs, ¿no? Hay muchos seguidores de Cleveland preocupados por el desmembramiento del equipo. Para algunos es el principio del fin, eso me dicen. Luego, otros muchos me comentan que no ven lo de Chris Paul y James Harden juntos en Houston, ¿no? Que son dos jugadores que amasan mucho la pelota, que Harden ha funcionado muy bien como base, y que no piensan que se vayan a acoplar bien estos dos jugadores. Pues lo veremos la temporada que viene, ¿no? Y bueno, en general, están llenos los festivales de seguidores de NBA, ¿no? Se me acercan, me piden fotos, y yo también pido alguna foto, ¿no? Por ejemplo, a Sebastián, ese seguidor de la NBA que se me acerca el año pasado en Lisboa, y que me vuelve a abordar en este festival de Benicassim, ¿no? Claro, yo le vi en un concierto después, y llevaba una camiseta maravillosa. La camiseta de Drasen Petrovic en la Cibona. Así que a Sebastián le di las gracias por llevar esa camiseta, le mostré mi admiración, y lógicamente le pedí yo a él una foto, esta foto tan bonita. Bueno, hay que celebrar, ¿no? Hay que celebrar esa unión entre música y NBA, que siga así. Todo el baloncesto en kianzona.com ¡Gracias! ¡Gracias!